Mi gente, mi gente de Bohemio y Masco Magdalena, bueno, en este momento voy a presentar a un artista y ustedes saben que en todo mi segmento tengo nombres específicos y fíjense que yo no quiero colocar a él como un artista bohemio, ¿por qué? Porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la música, con el canto, este y bueno, vamos a presentarlo desde Valencia, Venezuela, vamos a presentar al, vamos a decirle el teacher, él el director, ya yo le voy a poner el teacher, José Luis Morales, desde Valencia, Venezuela. Bienvenido a Valencia, Magdalena. Gracias, gracias, qué buena presentación. Claro que sí. Oye, es decir, ok, usted es el director de la escuela, de ahí el nombre de la escuela. Rock School. Yes, yo quería que lo dijera así porque me da como emoción. Ok, es una escuela de rock, ¿no? Ok, se llama Rock School, pero sé que también tocan todo tipo de instrumentos allí. Yo quiero que hablemos de los tipos de instrumentos que ustedes dan clases. Ok, principalmente los elementos que conforman una banda, batería, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, piano, teclado y voz, por supuesto. Pero no es solamente rock, rock es nuestro formato de presentación, pero aquí tenemos profesores capacitados en música clásica, tradicional, o sea, la música en todo su aspecto. Aquí no hay problema por eso. ¡Guau! Quiere decir, porque cuando uno ve de repente el nombre de la escuela, uno dice, ¡ay, pero solamente dan rock! No, no, no. Pero qué chévere que usted está notificando que... No, es de todo. ¡Guau! Porque a mí me gusta la música romántica. El rock también. Muy bien. Ahora, pero dígame algo. Este, cuando usted habla de los instrumentos musicales, ¿desde qué edad ustedes tienen a niños allí? ¿Desde qué edad pueden empezar? Piano y canto pueden comenzar a partir de cinco años. Y el resto de los instrumentos a partir de diez años, por cuestión de la mano. La mano no puede alcanzar el instrumento con un bajo, una guitarra, por eso a partir de diez años. Pero canto no tiene edad y, por supuesto, por cuestiones de orientación a los niños, a partir de cinco. Y el piano, que ya su manito a partir de los cinco también le funciona en el piano. Sí, yo recuerdo que mi hijo quería estudiar piano y tenía tres. Entonces, me dijeron que no porque necesitaba dos añitos más. ¡Guau! ¡Qué chévere! Pero yo quería preguntarle otras cositas. Por ejemplo, un niño que tenga, que le guste, porque sabe que los niños a veces son muy cambiantes. Que le guste de repente el piano, pero inicia con el piano y ve como que la guitarra es lo que más le gusta. ¿Cómo hacen ustedes allí? ¿Lo forman con los dos instrumentos o él tiene que decidir uno? Bueno, tenemos un montón de alumnos que tienen capacidad y están en dos cátedras. Tenemos casos de tres, porque tienen la capacidad. Pero sí sucede gente que quiere tocar un instrumento, pero no sabe cuál. Nosotros damos una clase demostrativa totalmente gratis y lo vamos orientando. Y pueden entrar a cualquiera de las cátedras y ahí tomar la decisión. Pero tengo casos de personas que estudian guitarra, pero también cantan. Y le damos la oportunidad aquí también de que hagamos dos cosas. O sea, no tenemos limitaciones. Lo importante es desarrollar el talento. No, y que a ellos les guste y se sientan cómodos. Porque para mí algo de arte es algo muy sensible. Tiene el niño que gustarle. Sí, sí. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Qué horarios tienen ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Por horario de cuando es verano o cómo funciona? Nosotros trabajamos todo el año. ¿Ok? Hasta diciembre. En diciembre, bueno, son merecidas vacaciones a partir del 15. Y nuestro horario está a partir de las 2 de la tarde hasta las 6. Pero también tenemos un horario, un programa para adultos que estamos estrenando hace un mes. Que es de 6 a 7 de la noche. A partir de 25 años tenemos alumnos de 48, de 30 y pico. O sea, está gustando ese programa de adultos. Así que no nos olvidemos de nadie aquí en la cadena. ¡Guau! ¡Qué chévere! Me gusta eso. Mire, si estuviese cerca... Yo tengo dos guitarras y no toco ninguna. Pero me hubiesen gustado inscribirme con ustedes. ¡Qué chévere! Bueno, por otro lado... Esto me está gustando. Lo de los adultos me gusta. Eso me gustó, lo de los adultos. Pero también para el canto, para los adultos? ¿O solamente instrumentos? No, todas las cátedras. Todas. Todas. Canto, batería, bajo, guitarra, guitarra eléctrica, acústica, piano. Todos los instrumentos igual están dentro del programa de adultos. ¡Chévere! Ahora otra preguntita. Siempre los niños pueden tener de repente miedo escénico. ¿Hacen algunas presentaciones para que ellos vayan soltándose? Bueno, nuestro formato precisamente está dedicado a eso. Mensualmente tratamos de hacer un evento. Y no el evento característico de academia típica o de colegio. No. Es un espectáculo de noche en sitios que son nosotros, donde asiste público desconocido y asisten sus familiares. Entonces, es como enfrentarnos más a la realidad de cómo se trabaja con la música. Y siempre, constantemente, para este mes, el 2 de agosto, ya tenemos una presentación en el Teatro Municipal de acá de Valencia. Y constantemente estamos trabajando para, precisamente eso, ayudar a los muchachos, lo que no se aprende en el salón de clases, se aprende en la tarifa. Sí, eso es muy importante. No, porque el miedo escénico a veces frena. Y eso es muy importante, ayudarlos en eso. Bueno, otra preguntita. Es que yo soy curiosa. Yo voy a preguntar mucho. Otra pregunta. Me imagino que las clases están por niveles. Por ejemplo, si yo quiero empezar con ustedes ahora en septiembre, ¿no importa? ¿O tengo que esperar cierto tiempo de inscripciones? No, puedes comenzar cuando quieras. Porque los grupos que aceptamos son grupos relativamente pequeños para darle tratos individuales. Porque por más que se quiera, no todos avanzan al mismo ritmo. Entonces, tenemos en algunos casos cuatro, en otros casos cinco, dependiendo de la capacidad del salón. Pero más que todo, para darle trato individual y prestarles atención que requieren individualmente, pues, no veo la redundancia. Qué chévere. Y cuando... Voy a seguir preguntando, que son muchas las preguntas. Por ejemplo, los niños que les gustan cantar, casi siempre se ponen como a escribir. En este caso, ¿cómo haría? Bueno, casualmente, yo tengo una productora y ahorita hay dos alumnas. Hay una alumna que ya tiene sus canciones en las redes, está en YouTube o en todas las plataformas de streaming. Yo ayudo en la producción y yo tengo un pequeño estudio de grabación donde aquí hacemos las producciones. O sea, comienza desde cero y puedes terminar siendo un artista. ¿Ok? Nosotros proyectamos ese trabajo también. Vamos a la parte de lo que es arreglos, composiciones, producción, a los artistas que ya... O a los alumnos que ya están destacados y que ya pueden enfilarse a trabajar con la música. Eso me está gustando. ¿Sabes por qué? Porque a veces... Bueno, yo porque estudié muchas cosas en mi niñez y como que me quedaba corta, como que siempre me dejaban como a la deriva. No me seguían dando el camino, ¿me entiendes? Esto me gusta porque como que ellos siguen con ustedes, siguen creciendo con ustedes. Sí, correcto. Esa fue la intención desde un principio. El proyecto era las presentaciones bajo ese formato de show de verdad y seguirlos encaminando en la música. Por eso tenemos en la parte de la producción y la parte de los eventos que realizamos constantemente de esa manera. O sea, rompiendo todos los paradigmas que tienen que ver con... Cuando hablamos de un concierto de academia, normalmente ya la gente se le viene a la cabeza que es el papá, la mamá y tienen aplausos seguros. En este caso no, porque asiste gente que por curiosidad va a ver o simplemente son clientes asidos de ese sitio y está bien, pues porque ahí tienen un jurado realmente esa noche. Entonces, eso ha sido como que el fuerte de esta academia. Gracias a Dios, el proyecto está funcionando. Qué bueno. ¿Y cuándo fue fundado? Nosotros arrancamos el 8 de enero de este año, pero somos un grupo de profesores que ya tiene tiempo trabajando juntos. Venimos de otra cadena. Entonces, yo tenía este proyecto en mente y cuando me tocó hacerlo realidad, todos se vinieron conmigo, afortunadamente. Qué bueno. Me gusta eso, porque cuando uno tiene un proyecto en la mente, lo mejor es tratar de ponerlo en futuro. Qué chévere. Entonces, relativamente son nuevos, pero los profesores no son nuevos de nada, porque tienen trayectoria. Qué chévere. Tenemos profesores que tienen 20 años dando clases. O sea, no son reconocidos también aquí en el Estado. Son personas que han trabajado muy ligadas constantemente a la música. Son profesionales de la música. Entonces, son gente reconocida, que también eso le da un respaldo a la academia. Claro. Claro que sí. Otra cosita. ¿Cuántos profesores así en total tiene la academia? ¿Cuántos son? ¿Cuánto es el grupo? Ok. Bueno, cada cátedra tiene un profesor. En el caso de guitarra eléctrica, somos tres profesores. Wow. Hay un alumno, un caso de un alumno que tiene ya, está cercano a cumplir 10 años con nosotros, y ya, pues por su nivel, ya está dando clases. Ok. Y acaba en el caso de guitarra eléctrica. Él es una persona con discapacidad visual. Y nosotros desde cero, y es el líder de una banda que yo formé con los alumnos hace dos años, que ya tiene nombre propio. O sea, está ligada a la academia, pero tiene vida propia. Y él es el guitarrista líder de esa banda. ¿Cómo se llama la banda? Y hay otro profesor de guitarra eléctrica. Por el total, son nueve profesores. ¿Y cómo se llama la banda, profe? Artefacto. Ah, pero me gusta el nombre. Mira, déjame notar. Y la academia tiene la banda como tal, que es la banda de rock school, donde participan los alumnos que van adquiriendo ciertas destrezas, van aumentando el nivel. Bueno, ya pasan a participar en la que es la parte de las bandas. Guau, yo estoy escribiendo aquí todo, no quiero que se me olvide nada. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, en total, tienen como dos bandas, ¿no? Sí, banda, guión bajo, artefacto. Es la cuenta de las redes sociales de la banda. Ahí pueden ver todas las presentaciones, todo lo que hacemos. Guión bajo, artefacto. Ese guión bajo me faltaba. Guau, qué chévere. Ay, me gusta cuando los proyectos tienen que ver con niños. Me fascina. Porque pienso que si nosotros, como adultos, los mantenemos ocupados en cosas positivas, los niños no tienen por qué buscar el ocio. Entonces, me gustaría que en cada familia pudieran estos niños que tienen esta destreza musical o del canto, que hay muchos, muchos nacen con gesto nato, que pudieran tener la oportunidad de tener maestros con ustedes y que son personas que están pendientes de este crecimiento. Porque ya hay dos bandas allí metidas. Me fascina eso. De verdad que sí, los felicito. Gracias. Y fíjate que ahorita tenemos un alumno destacado de piano que tiene 10 años con la profesora, que está en la banda. Él es el que tiene mucha de la banda artefacto. Está en España. Se ganó una beca por dos semanas a un campamento, a un summer camp de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ya lo culminó, lo culminó el domingo. Y bueno, fue preparado por la profesora de acá. Eso a nosotros nos llena bastante de orgullo. Y bueno, lo conocemos desde pequeño. Y ver el crecimiento y el desarrollo. Y como yo les digo, pues la música te puede llevar a cualquier lado. Lo que hay es que tener disciplina, constancia, preparación, o sea, mucho trabajo, dedicación. Bueno, en todo en la vida tenemos que tener disciplina. Porque si no tenemos disciplina, no vamos para ningún lado. Profe, mire, muchas gracias de verdad por todo esto. Yo necesito que por favor me de sus redes sociales. Ok. Rock School, guión bajo, VLC. Esas son nuestras redes sociales. Mi teléfono o el teléfono de la Academia es 0414-419-3109. Ok. Por cualquiera de las dos vías, por WhatsApp, o por la cuenta en Instagram, revísenla. Ahí ven la participación de todos los alumnos, todo nuestro trabajo. Ahí está reflejado. Sí, fíjense que yo me chequeé bastante la parte de Instagram. Y yo dije, wow, sí tienen bastantes cosas. Me gustó muchísimo eso. Espero que ustedes, el público, lo sigan. Por favor, denle clic a eso, a ese follow para seguirlo. Porque es bonito cuando se está trabajando con el futuro de un país, que son los niños. Me encantó demasiado hablar con usted. Me gusta esto, que dan clase de canto, piano, guitarra, teclado, bajo. ¿Qué más me faltó? Guitarra eléctrica, ¿no? Batería. Yo me, yo sería una loca tocando batería para sacar todo el estrés. Buenísimo. ¿Sabes qué? Pasa algo. Esta camina de, nosotros echamos mucha broma aquí porque decimos que aquí es el poder femenino. Yo creo que el 70% del alumnado son mujeres. ¿Sí? Tengo todas las cátedras. ¿Qué es? Batería, la literatura, la única que no hay es bajo, pero ya pronto vendrá. Guau, qué chévere. Qué bueno, qué bueno escuchar eso de usted. Qué bueno. Me siento súper bien. Siento como que, como que yo estoy ahí metida en esa academia. Muchas gracias, profe. Este, déjenme recordarle al público, cuando se dice el número de teléfono, recuerden que están en Valencia, Venezuela, y nosotros el programa está acá en Estados Unidos, así para que sepan que el teléfono tienen que poner un 011 y seguir con el número. Para que no, 011 y 58, para que, para que no se le olvide. Este, muchas gracias, profe, este, por el tiempo. Este, de verdad que me encantó hablar con usted. Gracias por, por estar allí con, no morir, que los sueños no mueran. Porque hay niños que tienen muchos sueños grandes. Y cuando uno como adulto se lo pone, no fácil, porque ellos están estudiando, pero se lo pone allí, este, los sueños se alcanzan. Es verdad, es verdad, y ese es nuestro objetivo. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Bueno, yo tengo que hacer algo, porque es que yo lo hago, porque si no lo hago, yo me siento mal. Y yo estoy acá, en Estados Unidos, tengo muchos años ya acá, pero yo quiero decirle a usted, mira, ¡qué vida Venezuela! Y vamos a vivir más a partir de este lunes. Bye, mi profe, se me quedó muy instigente. Sigan allí, porque vos ni más, no termina. Gracias. Bye, mi profe, se me quedó muy instigente.